Música 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 El pueblo hoy no se deja someter, si entra aquí su corazón, oye ese reto del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra casa de mi lucha con Jolín, tras esta barra y capa de un mañana que vivir. Si somos estragos y o libres de perder el fin, canta el pueblo su corazón, nada la puede detener, esta es la música del pueblo y no se deja someter, si entra aquí su corazón, oye ese reto del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!